El niño Pampa. Dale, Tavo. Fue el alma de Evo. Patrona, no se me acerca del plan Rosa Ravioso. ¿Por qué? Por el reviso que tengo del hijo de mi madre, de mi mujer. La revisa que le hizo, la patrona que le hizo, la fue mandada al hijo. ¿Qué digo? No, patrona mía, no le mandaré porque el perro está nervioso. Fue el malebo, le pegué el rito. Fue el malebo, le pegué el rito. Fue el malebo, malebo. Yo le dije, patrona, que el perro está nervioso. ¡Eh, nomás saqué el falcón y el caballero le cortó la cabeza y nomás se quita. ¡Malebo! ¿Qué le digas que le sacaste, le hiciste? ¿Qué las mismas que tenés? Te maté. ¿Por qué estás nervioso, hermano? Eso que erró, como el santón. ¿Qué más querés te diga? Mejor, ¿qué más oído,....? Gracias.